Sabemos que su negocio es lo más importante para usted, por eso en American Express le ofrecemos la comodidad y control que requiere para administrarlo. Por eso creamos servicios en línea para establecimientos, una herramienta sin costo para usted. Al registrarse, se ahorrará el costo del estado de cuenta y obtendrá información de su cuenta a la que podrá acceder, en donde quiera que se encuentre, las 24 horas del día, los 365 días del año, desde su celular, tableta o computadora. Podrá consultar transacciones, responder reclamaciones, controlar el flujo de efectivo y evitar contracargos por falta de respuesta. Revise sus estados de cuenta, conozca el estatus de sus pagos, descargue facturas electrónicas, configure alertas y mucho más. Regístrese en servicios en línea para establecimientos y disfruta de los servicios que American Express le ofrece. Comience a disfrutar los beneficios de aceptar las tarjetas American Express. Socios únicos de American Express le ayudamos a hacer crecer su negocio. Ajisteis Ajey Ajaj